Hoy, 2 de mayo, se conmemora el Día del No Bullying o Acoso Escolar, una fecha que busca concientizar acerca de la violencia a la que están expuestos niños y jóvenes en los distintos entornos. Las cifras en Colombia son alarmantes. Es el segundo entre los países latinoamericanos miembros de la OCDE con este tipo de violencias, en donde el ciberbullying es una de las más fuertes. Se estima que uno de cada tres estudiantes es víctima por aspecto, raza y religión. Desde el Congreso de la República, el senador Pedro Flores ha abanderado esta lucha. Participó en la instalación de la Comisión Occidental para reducir las cifras de bullying en Colombia en la Comisión Sexta. El congresista resaltó que, de acuerdo con los estudios de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, para los años 2020 y 2021 en nuestro país se reportaron 8.981 casos graves de acoso escolar y que las ciudades con mayor índice son Bogotá, con un 21%, Medellín con 13% y Barranquilla con 12%.